Evita a toda costa estos tres errores al momento de editar. Composiciones con múltiples elementos Ya no es necesario exportar e importar el material cada que necesites añadirle o integrarle un elemento nuevo a tu composición. Ahora, eso implica gastar tiempo y almacenamiento. Mejor, cada que tengas múltiples clips o recursos agregados en tu línea del tiempo, selecciona todas tus pistas con Control-A y presiona Alt-G para crear un clip compuesto. Asígnale un nombre para reconocerlo y haz clic en aceptar. De esta manera, todo tu avance lleno de elementos se habrá transformado en una pista 100% editable, pues podrás hacerle ajustes y modificarla como cualquier elemento nuevo. Lo mejor es que podrás acceder a todo el material que lo compone si abres tu clip compuesto desde este apartado. Hacer esto facilitará corregir o modificar recursos previos y trabajarás de una forma increíblemente cómoda, sin saturar tu línea del tiempo, pues además podrás generar clips compuestos las veces que sean necesarias. Consigue fácilmente el material necesario. Utilizar el mismo estilo de textos, animaciones o elementos gráficos durante la edición sirve para realizar videos consistentes y coherentes, pues esto ayuda a mantener una línea creativa sólida, capaz de fortalecer la conexión con la audiencia al mismo tiempo que genera una experiencia visualmente impactante. Por desgracia, muchas veces se pierde una gran cantidad de tiempo al buscar recursos parecidos a los que acabamos de utilizar o encontrar. Con Filmora podrás olvidarte de esta situación, ya que en cada uno de sus apartados y elementos encontrarás esta opción capaz de revelarte opciones similares en segundos. Con este excelente buscador podrás encontrar los efectos o stickers necesarios que brindarán a tu video el dinamismo y la similitud que tanto buscabas. Todo en un simple botón capaz de otorgar tantos beneficios al igual que el de suscripción, con el que no te perderás ninguno de los tutoriales. Esto se debe a que lentes granangulares pueden hacer que las líneas rectas parezcan curvas y que haya una deformación perceptible en los bordes de la imagen, lo que puede resultar en una pérdida de detalles en las orillas y una experiencia visualmente incómoda que provoca mareos en algunos espectadores. Filmora posee una genial herramienta que ayuda a disimular o eliminar la distorsión para conseguir un look más profesional y pulido en el video final. Tan solo abre tu clip y haz doble clic sobre él. En herramientas de IA encontrarás esta función de corrección de lente. Al habilitarla, solo deberás encargarte de especificar el modelo de la cámara con la que grabaste, junto con la resolución original del clip y automáticamente hará el ajuste. Además, contarás con un deslizador por si necesitas ser más exacto con la nivelación del encuadre. De esta manera tendrás clips con elementos de proporciones naturales y con una perspectiva más precisa y realista. Es sorprendente la cantidad de herramientas que posee Filmora para facilitar las tareas más complicadas. Si quieres conocer otras, te recomiendo que veas este video.